Vienen de chicos de otros lugares, acá y bueno, algunas chicas también salen y también pues a esas chicas o chicos la charla que hoy nos ha dado nos ayuda ¿Por qué? Porque para nosotros, tanto como estudiantes, a futuro nos va a ayudar estas charlas son muy buenas para nosotros, es para prevenirnos Bueno, el día de hoy hemos quedado sorprendidos, ya que cada uno de ellos tiene interés y preocupación porque necesitan tener un mejor manejo de su futuro, un mejor proyecto, plan de vida y ellos han tenido tal vez muchas preguntas donde las hemos podido contestar han aprendido muchas cosas y la verdad es que la mayoría de ellos se han mostrado muy participativos Necesitan mucho el apoyo de nuestros profesionales, jóvenes acá, pregunten, analicen el porqué y de qué, qué hacemos Nosotros tenemos que tratar de cortar ese ciclo vicioso de la violencia Si en casa vemos que papá o mamá o los hermanos nos están agrediendo físico o verbalmente entonces hay que tratar de cortar ese tipo de violencia En todo caso, si no lo pueden hacer, pidan apoyo a los profesores, al personal de salud de Llanas aunque ustedes tengan un poco más de confianza y puedan poder dar un tipo de solución a este problema Primero agradecerle a las autoridades del distrito de Huachis especialmente al señor alcalde por promover este tipo de taller porque para nosotros es muy importante el tema porque los profesionales siempre tienen que dar esa educación y esa cultura de que no debe haber, por ejemplo, la violencia familiar otros tipos u otros temas que es importante abordar en este taller Gracias 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 Gracias